Hola, en este video les voy a mostrar unos maquillajes en tonos verdes. Es padrísimo cuando te maquillas. Bueno, yo siento que es padrísimo. Y por ejemplo, aquí ella trae una boina combinado. También puede ser que la combinación sea con la blusa y así el maquillaje... ¡Wow! Se va a ver todavía más. Entonces, boina, blusa o algo que combine con el maquillaje, a mí se me hace padrísimo. Miren qué bonito se pintó. O cuando quieres que el maquillaje nada más sea ligerito, por ejemplo en la parte aquí nada más abajo. Bueno, ni tan ligerito, pero ¿será que trae colores claros? Que no se ve tan cargado. Porque miren, hasta aquí le puso brillitos. Pero se ve muy lindo. Miren aquí, la blusa verde, aretes verdes, el maquillaje verde y hasta los ojos verdes. Se ve padrísimo. ¿A poco no ven ustedes que resalta más? Cuando traes la blusa y el maquillaje de ese color, bueno, si tienes los ojos así o son de mentiritas, también se ven hasta los ojos más bonitos. Vean. Es lo padrísimo del maquillaje, que te lo pones de acuerdo del color de tu ropa, de tu estado de ánimo, de la temporada. Miren aquí esto. ¡Wow! Como aquí se pintó brillitos, y esta parte en color verde. La ceja perfecta. Miren aquí lo verde en la parte de abajo. La combinación de estos dos colores arriba y lo verde abajo. Hay muchas personas que no se ponen esto aquí. O sea, aquí nada más el delineador. Y arriba todo lo que es el color así de sombras. Pero miren qué lindo se ve así. Para tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y para practicar, miren los ojos. Y el tono del maquillaje. ¡Wow! Amarillo como en el centro y verde. ¡Wow! Vean estas pestañas. Están muy peludas. Tienen muchos pelitos, ¿no? ¿Vean? Casi siempre las pestañas se ven así, ¿no? Postizas. Pero aquí tiene como mucho grñero. Pero bueno, hay muchas pestañas de diferentes modelos. Y yo creo que a ella, pues, le gustaron así traerlas. Vean, vean esto. Vean, vean esto. Así como que poquitas. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Miren los labios verdes. Ella sí, hasta los labios. Labios verdes. Maquillaje verde. Maquillaje verde. ¿Qué tal? Qué bonito, ¿no? Y ahora con la Navidad, pues, el color verde es uno de los colores navideños. ¡Ay, qué lindo! Vean las pestañas. Esto es lo que yo les digo. Como que son más normalitas. Puede uno ver más así alguien con ese tipo de pestañas y con las otras. Pero bueno, hay unas personas que les gusta lo diferente. Les gusta innovar. Les gusta ser únicas. Ellas nada más atreverse. Y qué padre, ¿verdad? Miren aquí. Y luego con el suéter que combina padrísimo. ¿Qué tal? Los ojos verdes. El maquillaje verde. Lo de aquí abajito. Es que como que les da más fuerza. Como al color así. Traerlo. Lo que es arriba y abajo en verde. No creen. Yo normalmente me pintaría nada más la parte de arriba. Pero se ve padrísimo que también abajo lleve verde. ¡Guau! ¡Ay, miren esto! Como brillosito. ¡Qué padre! ¡Ay, la blusa! Y miren el maquillaje en lo que les comentaba al principio. Traer un maquillaje así se te antoja. Una blusa así. O al revés. Imagínense que te compraste esta blusa que está preciosa y dices, se me antoja muchísimo maquillarme así, con ese color tan precioso, en los ojos. Y entonces hacen esta padrísima combinación. Miren, verde y como amarito dorado que es. ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Qué bonitos maquillajes! Miren este. Lo verde nada más en el centro. Y ahí los combino con unos aletes. verdes. Collarcito verde. ¿Qué tal? Ah, este también está padrísimo. Ya ahí vean, azul y verde. Lo verde nada más es aquí. Y todo esto es azul. También combina padrísimo. Miren qué mirada tan padrísimamente pintada. ¡Wow! La ceja perfecta. Pestañas arriba y abajo suficientes. Porque no sé si les ha pasado. Pero luego tienes suficientes arriba, pero abajo casi no. Entonces miren qué padre se ve ahí, que ella trae suficientes en las dos partes. Miren la boca bien delineada. Ella quiso ponerse aretes azules combinando así, pero lo verde de en medio combina con su blusa. O sea que ella trae los dos colores perfectamente combinados con su look. Miren aquí, es como nada más la línea, pero una línea bien padre, ¿no? ¿Qué tal? Y aquí, miren qué padre. Y luego para que salga también esta, que salga bonito, que salga derechito, nada, qué chueco ni nada. Miren aquí también, con una, no sé si es suéter o es vestido, pero calientito. Y miren qué bonito se le ven los ojos con ese maquillaje. Vean. ¡Guau! Miren aquí esta blusa de satín y los ojos verdes en la parte de abajo. Bueno, los ojos verdes no, el maquillaje. ¡Qué padrísimo se ve! Miren aquí. ¡Guau! El vestido aparte de verde es como metálico, brillosito. Está como en una fiesta y como les digo. Con ese vestido se antoja muchísimo un maquillaje del mismo color. Espero les gusten mucho estas ideas de maquillaje en color verde. ¡Gracias! ¡Gracias!